13.23 minutos, estamos en la mitad de Decime la Verdad Políticamente Rock y estamos metiéndole pata porque estamos con la tercera nota del día, ya la tenemos acá en el estudio y vía Zoom también. Ahora voy a nombrar a la entrevistada que tenemos vía Zoom. Acá en el piso tenemos a Juliana Gotau, ¿lo dije bien? Perfecto, lo dijiste. Por fin, lo dije bien. Como a mí me gusta, argentinizado como a mí me gusta. Gotau, exacto, no como dicen Camila Bresciano y Emilia también, Gotau. Gotau, Gotau, Gotau te dice. Juliana es integrante del sector de industrias culturales, dependiente del Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca. ¿Está bien? Está perfecto. Bien. Y vía Zoom tenemos a Ornella Ruiz Díaz, ella es artista visual y criptoartista. Bueno, a Juliana ya la saludé. A ver, la tenemos por ahí, Ornella. Buen día, Ornella. Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, Juliana. ¿Cómo va? Muy bien, todo por acá. Esperemos que vos también. Bien, arranco con una pregunta para Juliana y tiene que ver con esto que nombraba recién sobre las industrias culturales. Te quería preguntar si es un área nueva dentro del Instituto Cultural y de qué se encarga. Bien, sí, es un área que no tiene precedente en las gestiones anteriores. Creo que habla también de un momento del ámbito artístico-cultural o cultural todo, pero puntualmente también de lo artístico. Me refiero a que estamos necesitando también como una especie de profesionalización, de impulso, de desarrollo para el ámbito económico también, ¿no? Digo, está bueno hablar de economía cuando hablamos de que somos trabajadores culturales. Entonces, un poco en líneas generales va por ese lado, ¿no? Como el impulso, la profesionalización, el desarrollo de los distintos sectores que conforman el entramado cultural de la ciudad, de eso se encarga un poco industrias culturales y puntualmente la Feria de Artes Visuales es una plataforma para impulsar justamente al sector de las artes visuales. Bien, súper interesante que lo hayas desarrollado para quienes están escuchando porque a veces nos quedamos pensando, ¿y en industrias culturales qué es? Sí, también hablar de industrias es algo incómodo. No, lo digo también como una persona que, como trabajadora cultural en su momento cuando hablábamos de industrias culturales en foros y demás, en pos de lo que podría llegar a ser en ese momento una posible gestión municipal, era algo que generaba incomodidad, pero estábamos todos de acuerdo con que había que profesionalizar al sector, con que había que impulsarlo, había que mover la economía. Bueno, creo que hoy día eso a partir de diagnósticos, porque tampoco es que se está trabajando con algo que, con una idea que vino y se puso, se copia y se pegó, sino que más bien se empiezan a trabajar con diagnósticos, con mesas sectoriales, ahí ya arranca como todo este laburo hacia una plataforma que es la Feria, como plataforma en sí misma, ¿no? Tal cual. Sí, no sé si incomoda tanto, al menos desde mi mirada, cuando las industrias son manejadas por las y los trabajadores. Me entusiasma mucho eso. De acuerdo. Antes de pasar a la pregunta que le quiero hacer a Ornella Ruiz Díaz, tengo que aclarar también que Juliana Gotau habla tan bien al aire porque fue la conductora de Agenda Bahía. Agenda Bahía, sí, que me emociona. Te emociona. Bueno, pero puede volver, no sé, puede haber una remake. Lo dijiste vos. Yo no dije nada. Lo dije yo. O quizá cuando me retire, que puede ser próximo, en el próximo tiempo, o sea, la conductora de Decimo la Verdad cuando dije la función pública. Bueno, Ornella, quería preguntarte qué es el criptoarte, porque te presenté como criptoartista y desde que estábamos produciendo la nota nos quedamos preguntando qué es ser criptoartista o qué es el criptoarte. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Sí, un poco la idea de esta feria que me gusta que se pueda empezar a profesionalizar y pensar que los artistas somos trabajadores. Y bueno, yo con mi práctica, una de mis prácticas como artista, que es trabajar el criptoarte, que es decir, empezar a hacer obras que son vendidas en blockchain, esta cadena de bloques, este sistema que hace que funcione el criptoarte. Es decir, vamos a decir, no sé si habrán escuchado la palabra NFT o NFT, que estuvo mucho resonando en 2021. Hubo ahí como una burbuja que explotó, donde se vendían quizás unos monos, unos dibujitos de monos a precios muy elevados, incluso dibujos que eran de gente que no era artista. Entonces, a partir de ahí, como que, bueno, se empezó a hablar del criptoarte de los NFT's y, bueno, yo desde ese momento empecé a trabajar haciendo mi pintura, porque yo vengo de un camino tradicional de las artes, registrándola como arte digital, y a partir de ahí, bueno, tokenizarla y que esto pueda ser comercializado como criptoarte, que es un nicho en particular, ¿no? Se vende todo digital, es como poder ser poseedor de un archivo digital. Ese archivo digital, ese NFT, puede ser tanto criptoarte, es decir, bueno, cualquier pieza artística, música, video, imagen, o también puede ser, por ejemplo, tickets de avión, tickets de eventos. Hay infinidad de posibilidades, lo importante que hay que entender que la tecnología criptográfica lo que nos permite es registrar algún archivo digital y con esto, bueno, pueden ser tanto obras de arte, que es lo que yo hago, o cualquier tipo de cosa que a nosotros nos ocurra que queremos digitalizar y tener registrado, ¿no? ¿Estás en tu taller en este momento? A ver qué teníamos. Estoy en un taller, sí, no es mi taller, pero sí en La Boca, que es donde estoy trabajando una obra de 8 metros por 4, que se ve ahí en la partecita, pero está todavía ahí sin mostrar que la inauguró el 18 de mayo. Bueno, quería preguntarles a ambas, hoy están en Decime la Verdad, para hablar de la primera feria de artes visuales que se va a desarrollar acá en Bahía Blanca. Especialmente, te quiero preguntar a vos, Juliana, días, horarios, ¿qué va a haber en la feria? Bueno, los días son 3, arranca el día 10, continúa el 11 y finaliza el día 12. Vamos a arrancar cerca, a ver, hay un día, mirá acá ya miro machete, ya miro machete, mirá qué mal lo que estoy haciendo. Está bien, está bien. Pero bueno, el día... Yo tengo por todos lados. Sí, te veo, te veo que estás lleno de... Arranca el viernes a las 10. Sí. Ahí está. No, que mientras buscabas el machete iba a decir que, bueno, esta charla para que se entienda mejor sobre los NFTs y el criptoarte como tecnología o herramienta para los creadores y artistas va a ser el sábado 11 y voy a estar transmitida por Zoom en el Teatro de Bahía, que bueno, obviamente es gratuito, es libre, y espero ahí ver a todos los artistas que están como curiosos por anexar su arte a la tecnología y ver las posibilidades no solo de monetización, sino también de visibilidad. Y bueno, ahora sí la dejo a Juliana que tiene todo lo que va a suceder. Me encanta, me encanta que hayas usado el tiempo. Es así, hay que usar el tiempo al aire. Arrancamos el viernes a las 18 horas y finaliza a las 20 horas. Esto va a ser en la sede central. Voy a hablar un poquito del corredor, porque después toda esta información viste que la gente se la olvida. Entonces voy a decir, hay que decirlo, hay que ir a las redes sociales del Instituto Cultural y ahí ver los horarios. Pero hay algo muy interesante en esta feria que se armó un corredor, un corredor que tiene sede central en Casa Coleman. Ahí va a estar la presentación, la exhibición de todas las obras, que consta no solo de 50 artistas, 50 artistas locales, es un montón. Comenzó con una convocatoria local, como decía, en la cual realmente fue muy interesante la recepción de la cantidad de obras locales. Pero también hay algo ahí que es muy interesante, que se entrecruzan con Junta, que es una red bonaerense de espacios que exhiben obras de arte. Esos son 13 espacios. Estamos hablando de 50 artistas locales, 13 espacios de la región bonaerense y además talleristas de distintos puntos, como por ejemplo Ornella, que va a estar virtualmente, digamos. Entonces hay una pata de profesionalización, hay una pata de mercado, que es esta donde se van a exhibir las obras y que van a estar todas juntas en Coleman. Pero el corredor es el Teatro Municipal, que es donde se va a desarrollar el taller de Ornella, en la Sala Pairó. Después vamos a poder estar en Coleman. Y después también vamos a poder estar en la SAP, porque ahí también van a haber talleres. Estoy hablando de la Escuela de Artes Visuales. Y después también vamos a poder ir a dos museos. Es decir, va a haber un entramado, digamos, donde nos vamos a poder mover en ese circuito durante los días 10, 11 y 12. Y eso decía antes que a las 18 horas del día viernes se va a abrir este mercado y va a terminar a las 20. Y va a continuar el día sábado, va a arrancar a las 16, termina a las 21. Y después el domingo arranca a las 16 y termina a las 21. Pero si no se acuerdan de lo que dije, pueden ir de vuelta a las redes sociales del Instituto Cultural. Lo buscan como Instituto Cultural Valle Blanca o bien Cultura BB. Ahí van a encontrar toda la información, que es un montón. Y como decía, hay una pata de profesionalización, que es esta de los talleres, que no están elegidos al azar porque se empezó a trabajar en la feria con una mesa sectorial, donde se realizó un encuentro con espacios que exhibían obras de arte. Y de ahí sacamos una especie de diagnóstico. Y a partir de eso es que se empezó a trabajar en estos talleres de profesionalización. Súper interesante. Y bueno, esta especie de entramado que nombrá Juliana, no solo es interesante desde lo profesional, sino qué lugares, ¿no? Porque la Escuela de Arte, bueno, es sumamente atractiva y bella, con conocimiento de causa porque estudié ahí. Casa Coleman es una joya que tenemos en Bahía, los dos museos también, bueno, y la Sala Pairó del Teatro Municipal, ni hablar. Me corro de nuevo a Ornella, ya que estoy hablando de la Sala Pairó del Teatro Municipal. ¿Querés recordarnos qué vas a dictar durante el taller, que va a ser el día 11? Y recordanos el horario. ¿Y en qué te basás vos cuando te inspirás para alguna de tus obras, Ornella? Bueno, por un lado recordarles entonces que el taller que voy a estar dando es de los NST como herramienta para artistas y creadores. Va a durar aproximadamente 90 minutos, dos horas, incluyendo preguntas para dejar todo claro de qué se trata esta tecnología criptográfica y cómo la pueden utilizar los artistas. Y va a ser a las 16 horas en el teatro. Y bueno, por otro lado la pregunta de la inspiración es un poco más amplia, ¿no? Pero un poco siempre cuento que mis raíces vienen de... Digo, soy artista porque primero soy fanática del arte. Desde chica me criaron escuchando rock, música clásica, cine. Y bueno, creo que mis influencias y mis aspiraciones tienen que ver con el arte, por el arte. Y bueno, también mucho la década del 60, que siempre cuento que son mis influencias. Mucho de lo que pasó acá en el arte argentino, en el DITELA. Un poco de todo eso y la propia vivencia de vivir una vida artística. Bueno, que siempre es súper, súper interesante. Dos propuestas. Una a Ornella, que me parece que es para hacer una nota más amplia. O sea, comentando sobre todo lo que haces justamente con el arte visual. Te propongo que hagamos una nota con vos dentro de pocos sábados. Una nota entera que da como para esto. Y la otra propuesta es a Juliana, que nos recuerde días, horarios, si querés utilizar el machete o ya te acordás. Días, horarios y talleres o eventos que vamos a tener para esta primera feria de artes visuales de Bahía Blanca. Voy a recordar el Instagram del Instituto Cultural, porque lo dije mal. Igual acá los chicos lo estaban poniendo muy bien ahí en las pantallas. Es arroba cultura mbb. La feria va a ser el día viernes 10, 11 y 12. Algo que decía antes es esto de que hay un circuito, un corredor, que tiene que ver con la sede central que es Casa Coleman. Ahí van a estar las obras de arte que se van a exhibir. Algo que decía Ornella, lo voy a unir un poquito. No es solamente para quienes quieran comprar arte local y bonaerense y original, sino también para quienes quieran ir a ver obras de arte. Porque ahí hay una construcción en un potencial comprador, comprador a compradores de obras de arte originales. Insisto, tenemos obras de arte originales. Bueno, que ayer lo explicaba en la conferencia de prensa Josefina Recio. Que es justamente el valor que tiene de comprar un original o ver ese original. Exactamente, por eso digo, no es solo para quienes sepan. También estamos en un momento bastante particular económicamente. Entonces, por ahí me imagino que muchas personas pueden llegar a decir, che, pero no tengo un mango para comprar. Bueno, en la pata de profesionalización de industrias culturales, hubo para los artistas que van a participar un momento de ponerle un precio, de tener en cuenta el contexto, digo, van a haber precios varios de esas obras. Entonces, vayan, así sea, a verlas o así sea, a compartir, no solo en los espacios de formación como son los talleres, sino también hay una mesa futuro que va a darle cierre a estos tres días de feria, en los cuales se va a poder armar una agenda futura para el ámbito de las artes visuales. También hay un taller de cooperativismo que yo creo que le puede llegar a servir no solamente al artista visual, sino a los artistas en general. También va a haber un espacio de descontracturado, donde va a haber DJ, DJ, algunos food trucks, donde vamos a poder tomar un cafecito, comer algo dulce. Digo, eso va a estar pasando también dentro de la feria. Y ahí pasa algo que en particular a mí me interesa mucho, pero sé también que le interesa al instituto todo y al área de industrias culturales también en particular, que ese se entrecruce entre artistas, esos puntos de encuentro. Voy ahora a lo que me decías, que es lo que más me cuesta, que son los horarios. El día viernes arranca a las 18 horas, ahí se le da apertura al mercado en Casa Coleman, va a terminar a las 20 horas, pero a la mañana hay talleres, por ejemplo. Por eso digo, vayan a la agenda, vayan al Instituto Cultural, a las redes sociales, y vean porque arranca a la mañana en realidad. O sea, a la tarde del día viernes se abre el mercado, pero arranca a la mañana con esta pata de profesionalización y de formación. El día sábado arranca a las 16 horas, termina a las 21, y el domingo arranca a las 16 de vuelta, es decir, el fin de semana arranca a los dos días a las 16 horas. Pero eso, vayan a ver porque hay un cronograma muy grande, muy arduo, en el cual podés participar quizás de la pata más de talleres, y después a la noche volvés a alguno de los espacios y compartís con artistas. Insisto, van a ver artistas bonaerenses, artistas locales. Ese entrecruce creo que es parte también de, no de la profesionalización, pero sí de estos contactos. Quizás alguien no sabe el laburo que hace Ornella, pero ahora escuchándola está entendiendo que es algo también que va a pasar, que está pasando, entonces se interesa. Digo, bueno, poder participar donde puedan y donde quieran, por supuesto, también. Sí, y además, bueno, contemplar que tenemos artistas de todo tipo, y de todas las actividades que son súper valiosos y valiosas, no solo en Bahía, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Te pido un segundito para recordar también que hay un trabajo de industrias culturales en relación a una política cultural para las infancias, que tiene el nombre de Plapla, que está trabajando de forma transversal en todos los eventos, o en los que se puede, ¿no? Pero digo, dentro de la Feria de Artes Visuales también va a haber un espacio Plapla, es decir, un espacio para las infancias en Casa Coleman, así que quienes vayan con infancias van a poder también estar haciendo arte las infancias ahí en la Feria de Artes Visuales. Bien, que es un interesantísimo y necesario alimento para nuestras infancias. Ornella, quería preguntarte si aceptás la propuesta, entonces, de hacer una nota más amplia con todo lo que vos elaborás artísticamente. Bueno, Marcelo, por supuesto, sí, podemos charlar un poco más, profundizar también sobre el arte y todo esto que da para charlar. Igual hoy estamos por la Feria, me parece que está súper interesante todas las propuestas, creo en la profesionalización y el trabajo del artista, así que, bueno, espero desde mi lugar, mi saber que le sea útil y, bueno, que sea cada vez más grande la Feria. Bueno, ojalá así sea y va a ser así seguramente, y nos comprometemos con vos a hacer una nota más amplia en otro sábado de Decime la Verdad. Ornella, Juliana, muchas gracias por haber venido y por contarnos qué es lo que va a pasar en esta primera Feria de Artes Visuales acá en Bahía. Y, bueno, quién sabe si la voz esta que estás escuchando en Decime la Verdad en un futuro no será quien hable. Ruidito de mate. Gracias a vos por difundir actividades del Instituto Cultural, es algo que se necesita un montón en la comunicación, así que gracias por eso y, bueno, quedan todas invitadas a la Feria de Artes Visuales del próximo fin de semana. Allí vamos a estar. Abrazo, Ornella, buen fin de... Chao. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Seguimos con más Decime la Verdad y ya tenemos a los chicos de Garúa.